Este 2022, Spider-Man cumplirá 60 años como parte del catálogo de Marvel Comics, siendo el personaje insignia de la editorial desde su primera aparición en 1962. Con el paso del tiempo, la figura de Peter Parker se ha vuelto tan importante dentro del universo de Marvel que ha sido un referente para este y la mayoría de sus personajes, cambiando las reglas de la industria en beneficio de crear nuevas y mejores historias. Desde chocar con sus versiones alternas hasta casarse, Spider-Man ha cambiado el mundo de Marvel en diferentes ocasiones, siendo el personaje que más ha revolucionado a la editorial y a la industria misma. Para mediados de la década de los 70's, Spider-Man era un personaje tan popular dentro y fuera de Marvel que su equipo creativo no paró de darle historias que salían del molde dentro del género de superhéroes, añadiendo diferentes elementos a sus cómics que la mayoría del tiempo funcionaban como una especie de ensayo y reflexión sobre acontecimientos sociales en el entorno de sus personajes. Pero quizá fue la mes sin Spider-Man 121 publicado en 1973 la historia que realmente cambió las reglas del juego. La noche que murió Gwen Stacy no solo es una de las historias más populares dentro de la serie del personaje, también representa un duro impacto en la industria al mostrar el peor fallo que Spider-Man ha tenido y que terminaba con la vida de su novia. En ese entonces estábamos tan acostumbrados de ver a los héroes salirse con la suya que nunca nadie se imaginó que uno de ellos pudiera vivir algo así, revolucionando los cómics y sus historias que comenzarían a tener más muertes de lo que uno podría imaginar y aunque muchas de estas no durarían lo suficiente, Gwen Stacy ha estado sepultada por casi 50 años. El éxito del personaje en esta época le llevó a ser el primer personaje en protagonizar dos series en solitario, multiplicando esta cifra tan rápido con el paso de los años. Aun cuando Spider-Man no fue uno de los pilares de Marvel en su inicio, sí que fue el primer personaje del editorial en publicar más de una serie en el mercado. Esto ocurrió en 1976 cuando Peter Parker de espectacular Spider-Man llegó a las calles. Ahora los lectores podrían disfrutar de su personaje favorito dos veces en el mismo mes, dando inicio a un método que hasta hoy en día la editorial utiliza con Spidey, teniendo infinidad de series en solitario a lo largo de toda su historia. Una década más tarde Spidey llegaría al altar para, una vez más, revolucionar a toda una industria. En el momento en que Peter Parker y Mary Jane unieron sus vidas en el anual número 21 publicado en 1987, ya había parejas de personajes casadas dentro de Marvel, pero Spider-Man representaba al primer héroe que se casaba con alguien que no era una superhéroe, rompiendo el molde y dando como resultado a una enorme cantidad de héroes que siguieron sus pasos en años posteriores y hasta en diferentes editoriales. Poco después, en 1990, Spider-Man daría un duro golpe sobre la mesa del coleccionismo, siendo el primer gran éxito en ventas en lo que se refiere al mundo de las portadas variantes. Spider-Man de Todd McFarlane llegaría a las calles acompañado de portadas variantes que marcarían el inicio de lo que hoy en día es el gran negocio de Marvel y el mundo del coleccionismo. Y si bien es cierto que el cómic fue opacado por los mutantes poco después, dio a Marvel una lección de lo que sería el camino a seguir en siguientes años, perdurando en este modelo de venta que lo mantiene a flote hoy en día. Para la década de los 2000, tras fracasar al intentar reiniciar su serie en solitario, Ultimate Spider-Man sería publicado para dar inicio a todo un nuevo universo alterno que fuese bautizado como el Universo Ultimate. Previamente, Spider-Man había hecho algo similar con la línea 2099, creando todo un nuevo universo futurista que no logró consolidarse, pero la obra de Brian Michael Bendis y Mark Bagley supuso un éxito masivo que hasta nuestros días sigue siendo un punto de referencia para diferentes proyectos que ven en sus páginas a una fuente real de inspiración. Pronto otros héroes contaron con series ambientadas en este universo que fuese destruido más de una década después y que terminaría con la muerte de Spider-Man, la cual se vería sumamente inspirada por la partida del kriptoniano años antes. Marvel había demostrado en diferentes ocasiones que todo villano puede tener su propia redención en algún momento, pero cuando llegó Superior Spider-Man, esta redención se convirtió en un cambio de cuerpos que no solo modificó las reglas de Marvel, sino que impactó al mundo del entretenimiento de diferentes maneras. La Amazing Spider-Man 700 hizo que los lectores quedaran conmocionados al presentar el cambio de cuerpos entre Peter Parker y Otto Octavius, generando una serie en solitario para el nuevo antihéroe que hizo de Marvel el rey de las ventas en 2013. Este movimiento tal vez fue un paso muy cruel por parte de la editorial para demostrar la valía de Peter Parker como Spider-Man, pero cambió por completo la manera en que vimos a Octavius y a los diferentes villanos de su editorial, sabiendo que en cualquier momento estos realmente podrían ser considerados los verdaderos protagonistas de todo el universo Marvel. No pasó demasiado tiempo para que Marvel explotara la idea del multiverso dentro de las páginas de sus cómics y no fue otro personaje el elegido para esta tarea más que el amistoso vecino. La premisa multiversal no era para nada nueva cuando Spider-Verse fue publicado, teniendo diferentes historias fuera y dentro de Marvel que lo demuestran, pero para la casa de las ideas, esta historia significó un antes y un después dentro de sus páginas. Y es que desde su publicación en 2014, Marvel no ha hecho más que explotar la premisa hasta un punto en que la palabra desgaste se queda corta, con un montón de personajes recurriendo a esta idea, series de televisión, videojuegos y películas. Creo que queda más que claro que el Spider-Verse llegó para quedarse. Décadas antes, en 1972, Spidey quizá haría el cambio más significativo para la editorial con la publicación de Marvel Team Up, una serie de cómics que veía a Spider-Man hacer equipo con otros personajes. La mayoría de las veces Spider-Man era el catalizador perfecto para hacer que estos personajes llegaran a un público más en general, creando infinidad de historias que entrelazaban a sus héroes de manera orgánica, siendo el mayor punto de referencia para el actual universo cuestionado de Marvel Studios que conocemos hoy en día. Esta iniciativa también logró que Spidey hiciera equipo con personajes de otras editoriales como la llamada Batalla del Siglo en contra del Hombre de Acero y creó toda una tendencia para los llamados crossover que son el pan de cada día en la actualidad. Siendo el personaje insignia de Marvel y uno de los más importantes dentro de la industria, Spider-Man representa una evolución siendo un referente de los cómics a lo largo de 60 años. Dime qué otro pasaje añadirías a esta lista, cómo crees que Spider-Man ha revolucionado a Marvel y qué otros cambios veríamos en un futuro. Hazme saber todas tus opiniones y sensaciones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!